Sin pedirme nada que tú me gustas Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú me comprendes Como tú no hay quien me acaricie Como tú me acaricias Ni en la China ni en la Siberia Como tú Él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerta de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy bandida Y seguimos su ciencia porque en el amor El que la hace se la baja Solo has perdido la mañana Y no has llegado Sé que estás con alguien Y lo estás negando Es difícil de creer Creo que nunca lo pude saber Solo así Solo así Te veré Te veré A través de mi Graciana Americana Oh, tampoco yo Oh, tampoco yo Oh, tampoco yo Oh, tampoco yo Me diste un beso Ya, ya, ya Y te confieso que Ya, 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 ya Solo en un segundo Me devolviste el mundo Esto quiero más Quiero más Quiero más Pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar para dos Con este aguacero Que caiga la lluvia Estoy que me quemo Con este aguacero Que caiga la lluvia Mi cielo Con este aguacero Lluvia Y tu aguacero Quiero más